A su nombre gloria, a su nombre gloria Hermanos muy buenos días, que el Dios de los cielos los bendiga a todos Una nueva bendición otorgada por el Dios de la gloria de acercarnos a sus atrios A recrearnos en nuestro Dios, en esta mañana vamos a estar alabando a Dios Cantando coros, cantando leírnos espirituales que engrandecen el nombre de nuestro eterno Rey Vamos a estar aprendiendo del Evangelio Santo, de las buenas noticias del Reino de los Cielos Por eso vamos a estar orándole a nuestro Dios, vamos a estar presentando con todo fervor, con toda alegría Este momento, que sea nuestro Rey agradándose de todo cuanto hagamos para Él en esta nueva mañana Oremos a nuestro Dios, Altísimo Señor, Soberano Rey de los Reyes y Señor de los Señores El Invisible, el Inmortal, he aquí Señor, el pueblo que para tu gloria has formado delante de tu presencia Deseamos en este nuevo día presentar este culto de enseñanza Que seas tú el Dios Altísimo, pendiente de todo cuanto realizamos para ti en esta mañana Que seas tú el eterno Dios, disfrutando de cada cosa que este tu pueblo Señor Presenta delante de tu majestad en este culto de enseñanza Que seas tú con nosotros, ayudándonos a comprender las ricas Señor Los ricos tesoros del Evangelio Santo que tú en este tiempo estás proclamando en medio de la humanidad Que seas tú Señor eterno deleitándote en los coros, en los himnos Con el cual este tu pueblo desea en este nuevo día homenajearte De manera especial en este momento deseamos suplicarte por aquel santo ser Por tu hija amada, por tu apóstol, nuestra amada hermana María Luisa Te pedimos porque seas tú cada día con ella, otorgándole ese respaldo del cielo Que seas tú cada día Señor de la gloria, dotándole de esa sabiduría y de esa inteligencia Con la cual Señor tú has venido pastoreando a este pueblo Toda esta oración, oh Dios omnipotente, te la hemos expresado Te la hemos manifestado mediante el maravilloso nombre De aquel que es como el refugio, es un refugio contra el turbión Nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, amén Les invito a abrir las Biblias Vamos a estar ubicando en el Evangelio de San Mateo El capítulo 10 en su versículo 26 El Evangelio de San Mateo es el primero de los Evangelios Y en algunas Biblias se encuentra ubicado en la página 1204 Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 26 No olvidemos hermanos, ayudar en la búsqueda de los pasajes bíblicos A los hermanos recientes para que todos podamos ubicar prontamente Las lecturas para que todos seamos partícipes de lo que se está administrando, realizando Para el Dios viviente Estamos en el pasaje bíblico hermanos Dice el versículo 26 Así que no los temáis Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado Ni oculto que no haya de saberse ¿Qué es lo que se llama? Y no temáis a los que matan el cuerpo Mas el alma no pueden matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Pues aún vuestros cabellos están todos contados A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Que las abanzas y el oro sean siempre para nuestro eterno Dios Yo les invito a hermanos y hermanas a tomar asiento Y recordando en este momento el consejo del salmista Quien aconsejando con sabiduría al pueblo de Dios Le exhortaba diciendo Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra Y esa es la invitación en esta mañana que llega a nuestro corazón Vamos a estar aclamando con alegría a nuestro Señor Con todo fervor Con todo gozo Con toda disposición ¿Quiénes desean hacerlo así? ¿Quiénes desean hacerlo en el corazón del Rey de los cielos? Entonces el dolor y a Dios van a ser con mucho fervor Nuestros amén van a ser con mucha alegría Porque esto indica que hemos creído en el Dios que nos habla en este lugar Vamos a cantar con gran fervor El coro número 71 Brilla en tu lugar Himno número 71 Nunca esperes el momento de una grande acción Ni que pueda lejos ir tu luz De la vida a los pequeños actos de atención Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Puedes en tu cielo alguna nube disipar Hasta un lado tu egoísmo cruel Aunque solo un corazón pudieras consolar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Puedes usar lento alguna cosa descubrir No tu luz podrás resaltecer De tu mano el pan de vida puede aquí venir Brilla en el sitio donde estés 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 Le doy rumbo Continuemos elogiando a nuestro Dios con el himno número 72, la gloriosa aparición. Himno número 72. Poderoso Dios, Rey eterno, he aquí tu pueblo Señor, que en esta mañana te proclama alabanza, por cuanto tú eres Dios de los dioses y Rey de los reyes, por cuanto tú eres el Señor de la gloria. Quenos aquí Señor, felices, adorando tu nombre Señor. Día de victoria y gran resplandor, cuando Cristo volverá, que glorioso encuentro con mi Salvador, en las nubes se verá, en las nubes Él vendrá, en aquel día final, Él vendrá. Cristo el Salvador, muy pronto volverá, un gran día sin igual, día de gran gozo, día sin igual, cuando Cristo volverá. De esta tierra iremos a la celestial, Cristo allí nos honrará, en las nubes Él vendrá. Vendrá, en aquel día final, Él vendrá. Cristo el Salvador, muy pronto volverá, un gran día sin igual. Oye la trompeta, que anunciando está, la venida del Señor. Vendrá, ya no más dolores, ni afanallar, con Jesús triunfó el amor. En las nubes Él vendrá, vendrá. En aquel día final, Él vendrá. Cristo el Salvador, muy pronto volverá, un gran día sin igual. Y los invito, hermanos y hermanas, a que puestos de pie, ahora vamos a estar realizando una segunda lectura. En esta ocasión nos vamos a dirigir al Evangelio, a la primera epístola mejor, del apóstol Juan, en su capítulo 5, versículo 13. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y vamos a estar allí leyendo doctrina, de edificación, palabras que el Altísimo deseó dejar consignadas en sus sagradas escrituras para un pueblo que iba a crecer delante de su presencia. Y ese pueblo somos nosotros, la iglesia del Dios viviente. ¿Estamos en el mensaje bíblico, hermanos? Dice en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y si él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dijitos guardados de los ídolos, amén. Que toda la honra y la gloria sea siempre para nuestro eterno Dios. Que les quita tomar asiento y con el corazón lleno de gozo, de alegría, vamos a seguir honrando al Dios de los dioses. Al Dios que honra a los que le honran. Por esto, con gran fervor, cantemos el himno número 73, Más cual Jesús. Himno número 73. Más cual mi Cristo, quiero siempre ser. Más mansedumbre y su amor tener. Celo en servirle, fidelidad mostrar. Más consagrado y las nuevas publicar. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón, imploro, limpia, sí. Toma mi ser, es tuyo en verdad. En verdad, en verdad, soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo, es mi oración. Más fuerza tenga, más resignación. Más serio siempre, más rendido aquí. Y los perdidos, llevarlo solo a ti. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón, imploro, limpia, sí. Toma mi ser, es tuyo en verdad. En verdad, en verdad, soy tuyo por la eternidad. Más cual mi Cristo, en mi devoción. De su cariño, grande compasión. Cual el paciente, humilde y veraz. Es mi anhelo, en el mundo, en verdad, soy tuyo por la eternidad. Es mi anhelo, en el mundo, ver tu paz. Toma mi ser, lo doy, Señor, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón, mi corazón, imploro, limpia, sí. Toma mi ser, es tuyo en verdad. En verdad, en verdad, soy tuyo por la eternidad. Lo ores al eterno Rey. Y queremos presentar un cordial saludo de bienvenida a las personas que nos visitan hoy por primera vez. Somos la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Y les estamos dando en esta mañana una cordial bienvenida al lugar en el cual Dios escogió para manifestarse, a su Iglesia. La que Él llama en las Escrituras la ciudad fiel. Y es así porque Dios está en medio de nosotros. Nosotros hemos escuchado su voz, hemos visto como el Rey de la Gloria nos cumple sus promesas. Por eso, con toda seguridad decimos que esta es la Iglesia del Dios viviente. Que toda la honra y la gloria sea siempre para nuestro grande Rey. Yo necesito a que, puesto de pie, vamos a estar presentando delante de nuestro Señor en este momento una oración de acción de gracias. Le vamos a agradecer a nuestro Creador por toda la misericordia que ha tenido para con nosotros al conducir nuestros pasos a este su lugar santo, a esta su Iglesia, a este primer Cielo. Le vamos a agradecer por este momento vivido, por estar gozando del consuelo del Cielo, por estar gozando del cumplimiento de sus promesas, por estar gozando de esa misericordia que Él tiene para con nosotros porque escucha nuestras oraciones. ¿Quiénes sienten en su corazón gratitud para con su Dios? Vamos a orarle a nuestro Dios, vamos a orarle para decirle gracias. Altísimo Dios, poderoso Rey de la gloria. He aquí, Señor Eterno, a la más hermosa de las mujeres, a la que Tú, Señor, así la nombras en las Sagradas Escrituras. He aquí, Señor Eterno, Dios bueno, a este pueblo fiel para el cual Tú escogiste, dispuesto en su corazón a darte gracias. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque siempre estás allí, Señor, porque siempre has estado con nosotros. Porque desde el vientre de nuestra Madre, Señor, nos has acompañado en cada instante de nuestra vida. Gracias, oh Soberano Creador, por permitirnos disfrutar de esa sorpresa tan grande, tan maravillosa, de encontrarnos, de encontrarte a Ti en medio de nuestro camino en esta Tu Iglesia. Te queremos agradecer de manera especial porque nos estás enseñando y explicando el Evangelio. Te queremos dar gracias por tu hija amada, porque a través de ella, Señor, nos has bendecido. Porque a través de tu hija amada, nuestra hermana María Luisa, nos has venido abriendo los ojos, nos has venido iluminando el entendimiento para ser agradables, para hacer las cosas que son buenas delante de tus ojos, para un día poder disfrutar de la vida eterna. Toda esta oración, oh excelsa majestad, te la hemos expresado mediante el maravilloso nombre de aquel quien es Señor de señores, el hijo tuyo, nuestro amigo, el Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Y con esa fe en nuestro Rey, sigamos cantando a su nombre. Ahora vamos a cantar coros espirituales. A las personas recientes les informamos que los coros se encuentran en la segunda parte de los himnarios. Con gran alegría cantemos el coro número 150, Santo Espíritu llena mi vida. Coro número 150. Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, usame las almas a salvar. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, Santo Espíritu llena mi vida, pues por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, usame las almas a salvar. Alabanzas, 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 alabanzas doy a Cristo el Rey. Alabanzas, alabanzas, alabanzas doy al Rey. Alabanzas, 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 alabanzas. el coro número 151, que se titula Venid a mí. Cantemos con todo fervor. Venid a mí, dice el Señor a todo ajén, que trabajado y cansado te encasé. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación, el cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado que darás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Venid a mí, dice el Señor a todo ajén, que trabajado y cansado te encasé. Escuchad la invitación, ofreciendo a todos Cristo salvación, El cansancio de tu alma quitará, libertado del pecado que darás, y el Espíritu de Dios llenará tu corazón, y feliz anunciarás la salvación. Cuán poderoso es nuestro Dios, y somos en gran manera bienaventurados, porque estamos disfrutando del Evangelio del Reino de los Cielos, de escuchar esas predicaciones que el Dios de la Gloria en este tiempo nos está impartiendo. Y para mí es de gran alegría en esta mañana, dejarlos en compañía de nuestro hermano Carlos Alberto Baena, Pastor General de la Iglesia, encargado de la predicación en esta mañana. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Hermanos, buenos días. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Felices con el Señor? Bueno, gloria a Dios. Qué hermoso es congregarnos, qué hermoso es poder tener este tiempo, para estar aquí todos juntos, unánimes, amando y venerando a nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. Gloria al Señor. Nuestro Dios es bueno. Maravilloso. Poderoso. Inigualable en obras. En lasañas, en prodigios. Grande es nuestro Señor. Podríamos cantar un coro que se denomina No hay Dios tan grande como tú. Este coro es muy hermoso. No sé, creo que es el 117. Ustedes me dirán. Vamos a verificar. Y cantémoslo con mucha felicidad. Y digámosle al Señor que sí, que no hay Dios tan grande como Él. Que no hay Dios que lo pueda igualar en las obras y en las hazañas. El 103, que sólo Él puede realizar. ¿Listos? Muy bien. Cantémoslo con felicidad, con fervor. Y que descienda el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias Señor. Te amamos y te adoramos. Te bendecimos. Te glorificamos. Te damos la honra, la alabanza. Eres hermoso, eres bueno. Eres inigualable, grande. En maravillas. En prodigios, en portentos. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, no es con espada, no es con espada, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, con tu Santo Espíritu. Alabanzas, gloria a Dios, poderoso, bendito, engrandecido, glorificado, inigualable es el Señor. Grande es nuestro Dios, no hay Dios tan grande como nuestro Señor, o el Dios que nos guía, Dios que nos habla, el Dios que nos bendice, que nos da la vida eterna. Glorioso es el nombre del Señor. Vamos a leer en nuestras Biblias, leamos en Primera de Pedro, un aplauso para el Señor. Si ustedes quieren aplaudir a Dios, vamos a aplaudirlo. Vamos a leer en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro, corrijo, en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, vamos a leer nuestras Biblias, en el capítulo número 1, versículo número 19. Dice la Biblia, en el versículo 19, leemos para honor y gloria del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloría a Dios. Este es el título de la predicación, como dice en el versículo 19, la palabra profética más segura, ese es el título de la predicación. Y el apóstol Pedro se sentía muy contento, muy fundamentado, muy cierto, muy seguro de la profecía, cuando fue a predicarle al pueblo de Israel, a estas personas que habían quedado después de la resurrección del Señor Jesucristo, él se presentó a ellos argumentando la existencia de la profecía. Les dijo, la profecía nos da la certeza que estamos bien encaminados, que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, gloria a Dios. Pero a mí lo que me parece muy impactante es cuando él les dijo, tenemos la palabra profética más segura, eso me parece que es muy bonito, porque eso es lo que hoy en día también a nosotros nos ha dado seguridad, nos ha dado convicción, que es lo que Dios nos concede en sus caminos, y es algo importantísimo para la vida espiritual tener convicción, tener seguridad, saber uno que Dios existe, que Dios es real, que Dios se manifiesta, que Dios vive, que hoy en día el Espíritu Santo es quien está con nosotros, gloria a Dios. Que con ellos estuvo el Señor Jesucristo, y que en la antigüedad también los profetas profetizaron, durante todo el Antiguo Testamento vemos profetas anunciando la venida del Señor Jesús, la venida del Mesías, la venida del Príncipe, la venida del Rey, la venida del Salvador, del Redentor, hay cantidad de profecías, incluso en Job, Job profetizó cuando estaba pasando momentos difíciles, yo sé que mi Redentor vive, el Príncipe, el Rey de Reyes, todas las profecías dadas por seres humanos, hombres de carne y hueso, como nosotros hoy, que profetizaron acerca de los sufrimientos del Señor Jesús, de sus padecimientos, de su sepultura, de la manera como le iban a vender, de la manera como no le iban a aceptar, que era un Rey, que ellos imaginaban que era un Rey físico, que iba a venir con ejércitos materiales, humanos, a vencer a los romanos, pero no, era un Rey espiritual, que les iba a dar un nuevo camino para la salvación, que iba a dejar el Evangelio, que iba a dejar el Reino de los Cielos, que iba a dejar el camino para la vida eterna, pero muchos no entendieron, sin embargo, algunos sí, y el apóstol Pablo, la forma como los convencía, era con la profecía, y les decía, pero es que todo fue dicho en profecía. Hoy en día, también nosotros le decimos lo mismo a las personas, a quienes vienen por primera vez, a quienes son recientes en la Iglesia, hoy es el mismo Dios, porque la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y, como dice la Biblia en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, Dios siempre usó seres humanos para comunicarse con los hombres, levantó a Moisés, levantó a Josué, levantó a todos los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. El Señor siempre se valió de seres humanos para dar mensajes al pueblo. Jeremías les decía que se entregaran, que ya no había nada que hacer, que ya venía el ejército de Babilonia, pero que habría una oportunidad para ellos, y efectivamente Dios los respaldó, porque era su profeta, pero era profecía, él profetizaba. Y también Ezequiel lo mismo, les anunciaba que vendría una gran bendición para el pueblo de Dios, que sería la Nueva Jerusalén, una ciudad espiritual, con unas dimensiones, medidas y bendiciones diferentes, en la cual habría un río maravilloso, que sería el Señor Jesucristo, y tendrían el alimento para las naciones. Bueno, todo es profecía. En Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, Dios dice que, maldito el que le añade algo, le añadiera algo a las profecías escritas en este libro, es decir, también la misma Biblia es una profecía, porque todo está encerrado en la Biblia, todo está dicho en la Biblia, todo lo que iba a pasar. El plan de Dios desde la creación, ya luego con los profetas, con Moisés, como libertador, cuando les dio la ley, después todo lo que fue anunciado por los profetas, por ejemplo, por Amós, que vendría una época en la cual habría hambre y sed de oír la palabra de Dios, que era esa profecía, que estuvo ausente por más de 430 años. Luego las palabras en el Evangelio según Mateo, cuando dice que la profecía sería hasta Juan, pero la profecía cerca del Señor Jesucristo. No que la profecía dejaría de ser, sino que la profecía continuaría. Y va a continuar hasta que el Señor Jesús venga en las nubes por su iglesia. ¡Gloria al Señor! Ese es el mensaje que está en Primera de Corintios 13, que dice que también la profecía cesará, pero cesará ya cuando estemos en la presencia de Dios directamente. Mientras tanto, el ser humano va a necesitar de la guianza de Dios. Todos vamos a necesitar que Dios nos guíe y que Dios nos dé esa seguridad y esa certeza. Y para todos siempre será la profecía una palabra segura. ¡Gloria a Dios! Y eso es lo que la humanidad necesita. Tener certezas, tener convicción, tener seguridad, tener firmeza en lo que es la manifestación de Dios. Porque todos estamos buscando a Dios. También el Espíritu Santo, cuando comenzó a manifestarse en las primeras profecías, en 1972, por boca de nuestra hermana María Elvisa, dijo que a todas las personas que lo estaban buscando, que había gente que tenía sinceridad en su corazón y que lo estaba buscando de corazón y que estaban en muchos lugares religiosos, Él los iba a traer. Esa fue la promesa, que había mucha gente sincera, que lo amaba, que lo estaba buscando, que Él los iba a traer para hablarles, para que ellos conocieran de esa palabra profética. El apóstol Pedro les dijo, es con la profecía, ustedes tienen la profecía. Por eso hay que creer en el Señor Jesucristo, porque en las profecías siempre se habló del Señor Jesús. Por eso dice aquí, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Y dice más segura, porque esa es la que más convicción da, más seguridad da, que Dios existe, gloria al Señor, que es la que tiene pruebas. No es que uno diga, bueno, yo pienso, o yo siento, o yo creo, sino que va más allá, con las evidencias, con las pruebas que Dios nos da de la existencia del Señor Jesucristo, de la existencia del Espíritu Santo, bendito el Señor. No hablaban los días con unos hermanos, me los encontré, y entonces les dije, bueno, ¿cómo les ha ido? Entonces me dijeron, no, pues muy bien, nosotros tenemos, nosotros tenemos una peluquería, y nos ha ido muy bien, es la más pequeñita de todo el barrio, es un barrio de aquí de Bogotá, donde hay muchas peluquerías, y la de ellos es la más pequeñita, dice, no, es que es bien pequeña, pero es la que más rinde. Allá llega todo el mundo, estamos llenos de clientes, ya hemos podido comprar carro, hemos podido financiar el estudio a nuestras hijas, hemos podido viajar, Dios nos bendice mucho, es la bendición de Dios, porque es la más pequeña, y allá tenemos nuestra clientela, que cada día se aumenta, es la bendición de Dios, porque el Espíritu Santo en profecía, nos había dicho, que nos iba a bendecir en lo material, que nos iba a dar gracia, que nos iba a ayudar, que no nos preocupáramos, que Él se iba a encargar de traernos los clientes, y eso da mucha seguridad, cuando yo hablaba con ellos, yo los notaba muy seguros, yo notaba que ellos no tenían ninguna duda, de la manifestación del Espíritu Santo, no tenían ninguna duda, de la profecía, no tenían ninguna duda, de la existencia de Dios, estaban completamente seguros, y ese es el título de la predicación, la palabra profética más segura, porque, es que le da a uno seguridad, le da a uno confianza, le da a uno convicción, y lo convence a uno, porque ese es el punto, que uno es convencido directamente por Dios, por su manifestación, esto es algo precioso, que realmente enamora, también por ejemplo, estábamos celebrando un matrimonio, entonces, la novia, nos comentaba, que cuando ella, llegó a la iglesia, sufría de una dermatitis, que llevaba cinco años, con esa dermatitis, es una enfermedad, en la piel, y que había ido, donde todos los dermatólogos, se había hecho todos los tratamientos, pero ella seguía, con esa dermatitis, que le estaba dañando el rostro, ya tenía muy deteriorado, su rostro, y que cuando pasó a la profecía, el Espíritu Santo le dijo, te voy a demostrar que yo existo, y te voy a sanar la piel, que ella comenta, que en esa semana, se le desapareció la dermatitis, para siempre ya, nunca más, dermatitis, adiós dermatitis, inmediato, pero fue en profecía, y también ese mismo Dios le dijo, tú no te vayas a comprometer sentimentalmente con nadie, tú dedícate a tus actividades, con mucha responsabilidad, busca de lo mío, busca los dones espirituales, y no hagas caso, de ninguna propuesta en lo sentimental, porque yo me encargaré, de darte tu esposo, a su tiempo, en mi tiempo, cuando todo sea conforme a mi plan, entonces pregunto yo, si ella recibiera ese mensaje, o alguien viniera y le dijera, un psicólogo, o un consejero, le dijera, quédese quieta, no haga nada en la vida sentimental, espere, ¿le creerían? No le creen, pero si el Espíritu Santo le dice, quédate quieta, busca lo mío, busca los dones espirituales, espirituales, apártate, van a llegar personas que no van a ser sinceras, te van a hacer propuestas amorosas, pero esas personas no tienen sinceridad contigo, esas personas no quieren el bien para ti, tú apártate, no te dejes engañar, ¿le cree así de una vez? De pronto sí, pero, como ya la había sanado de la piel, ¿le cree o no le cree? Le cree, y ya la convenció. Ese es el punto, eso es lo grande que hay en la iglesia. Mientras tanto, su novio estaba con el que se casó, y el Espíritu Santo estaba también allá, trabajando con él, y le estaba diciendo, no es tiempo de que tomes decisiones, él se iba a casar, y el Espíritu Santo le dijo, ya lo había convencido, ya el Espíritu Santo había, le había hecho milagros a él, a su familia, él sabía que Dios existe, que Dios vive, que Dios habla, y le dijo, no te cases todavía, ya se iba a casar, no te cases todavía, no te precipites, no te conviene, pero él estaba encaprichado, perdónenme la expresión, estaba obstinado, que se quería casar, y no le hizo caso al Espíritu Santo, entonces comenzó a tener problemas con la novia, le dijo a ella, la verdad es que yo no te quiero a ti, yo no te quiero a ti tanto como para casarme, yo estaba ahí como, empeñada ahí como, en dar este paso, pero yo, yo, realmente nunca te he tenido un amor así grande, fíjense, como él abrió los ojos a la realidad, y se dio cuenta que, el Espíritu Santo tenía la razón, y el Espíritu Santo le estaba preparando a la esposa acá, entonces que bonito, y se casaron, gloria a Dios, entonces eso es muy bonito, porque Dios, hace todas esas obras, Dios se encarga de hacer todas esas obras, y también me comentaron el caso, de un hermano que se fue, y el Espíritu Santo le dijo, yo te voy a mostrar tu esposa, él no quería casarse, y el Espíritu Santo le dijo, yo te voy a dar tu esposa, porque tú, vas a estar en el púlpito, me vas a servir, y él le decía al Señor, no, yo me quiero dedicar es a ti, yo quiero solo estar pensando en lo tuyo, y el Espíritu Santo le dijo, no me digas eso, porque yo te quiero dar la esposa, porque tú vas a necesitar, tu pareja, para servirme, y además ella también va, a servir contigo en la iglesia, entonces él ya tenía toda la experiencia, de la palabra profética más segura, él ya había vivido, muchas experiencias con Dios, entonces le puso cuidado, al Espíritu Santo, porque Dios ya lo había que, convencido, y porque tiene la palabra profética más que, más segura que lo falla, es perfecta que, es así como con el Señor Jesucristo, que profetizaron los profetas, todo lo que le pasó al Señor Jesús, y todo se cumplió, ¿correcto? Ese es el fundamento de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, resume profecías, acerca del Señor Jesús, y todas se cumplieron al pie de la letra, y también hay profecías, acerca de que el Espíritu Santo, vendría, a enseñarle a la iglesia, que vendría a edificar la iglesia, que vendría a consolarnos, que vendría a exhortarnos, a darnos enseñanzas, como le dio a esta joven, no te cases todavía, o no te, no hagas caso, de las propuestas amorosas, que te van a hacer, son exhortaciones, que ella debía obedecer, ¿correcto? ¿Cómo les parece eso? ¿Bonito? Entonces, él le hizo caso al Espíritu Santo, y dijo, bueno Señor, lo que tú digas, si tú dices que necesito pareja, pero, pues tú harás todo, a los pocos días, a los pocos días, tuvo un sueño, con una hermana de aquí de Bogotá, que ella ya estaba enamorada de él, y en el sueño, le decía el Espíritu Santo a él, le decía, le decía en el sueño, ella, a él le decía, hermano, yo estoy enamorada de usted, y yo quiero, servirle a Dios, en compañía suya, que ella le estaba, también ayudando, con atender la cama, y que ella le decía, hermano, usted que hace acá, y le decía, no, es que yo voy a ser su compañera, para toda la vida, y le vamos a servir a Dios los dos, imagínense eso, y luego volvió a tener otro sueño con ella, entonces él le dijo al Señor, Señor, necesito que me des una prueba más, y volvió a tener un sueño con ella, entonces, por eso es que es, a la fija, como se dice, en la expresión común, como se habla, a la fija, con el Espíritu Santo, y con la profecía, es a la fija, gloria al Señor, a la fija es seguro, si pronto los hermanos están viendo, en otro parte, en otros países, a la fija es seguro, es algo que no falla, es algo preciso, certero, perfecto, que nos produce, felicidad, y que funciona, perfectamente bien, porque viene de parte de Dios, gloria al Señor, entonces ya él, inmediatamente sintió el amor, gloria a Dios, sintió el amor por ella, y fíjense Dios, como nos ayuda, también, por ejemplo, el Espíritu Santo, y es un verso, un verso muy bonito, que está en Primera de Corintios, capítulo 14, de pronto después, volvemos aquí, pero no quiero perder, no quiero perder el punto, la palabra profética, más segura, también en el verso 21, dice, porque nunca la profecía, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados, por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, quien hizo todo, y en Primera de Corintios 14, Primera de Corintios 14, verso 24, lo dice, el apóstol Pablo dice, que el mayor don, es el don de la profecía, en la iglesia, y dice también, que si existe el don, de la profecía, en la iglesia, él estaba hablando, acá la iglesia, que estaba en Corinto, el apóstol Pedro, le estaba hablando, al pueblo judío, antiguo, y el apóstol Pablo, le estaba hablando, al pueblo gentil, en Grecia, el apóstol Pedro, se apoyó en la profecía, y les dijo, la profecía, es lo más seguro que hay, ¿correcto? y el apóstol Pablo, les dijo, la profecía, es lo más seguro que hay, y les dijo, en el versículo 24, ¿por qué? Pero si todos profetizan, porque hoy en día, el don de la profecía, es para toda la iglesia, en la antigüedad, en la antigüedad, no era así, en la antigüedad, era sólo para los profetas, que eran unos pocos, sólo ellos, tenían el don de la profecía, hoy en día, en cambio, toda la iglesia, tiene el don de la profecía, y toda la iglesia, recibe el bautismo, con el Espíritu Santo, toda la iglesia, habla en lenguas, pero aparte de hablar en lenguas, también la iglesia, profetiza, gloria al Señor, el don de la profecía, es para todos, y muchos de nosotros, hemos recibido esos dones, bendito el Señor, y los que no han recibido los dones, están luchando, por recibirlos, por eso vienen aquí, a alabar al Señor, todos los días, a buscar a Dios, al estudio bíblico, a aprender la doctrina, para poder recibir, todos estos dones, y perfeccionarlos, y tener todo el respaldo de Dios, dice en el versículo 24, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo, o indocto, y si incrédulo, el que no cree en Dios, o indocto, es el que ha leído la Biblia, pero todavía no ha vivido la experiencia, por todos es que, convencido, por eso, eso es lo que estamos hablando, que es convencer, que realmente, el don de la profecía, convence, que el don de la profecía, y la profecía, así como en la antigüedad, es la que, convence, es la que prueba, es la que da testimonio, es la que da testimonio, no sé si alcancemos a leer, ese versículo ahora, pero lo adelanto, hay un versículo, que está en Apocalipsis 19, 10, que dice, que, el testimonio de Jesucristo, es el espíritu de la profecía, entonces, cuando dice, el testimonio de Jesucristo, el testimonio es la prueba, de la existencia del Señor Jesús, es el espíritu de la profecía, es decir, que, todo lo que se profetizó, por los antiguos, por los profetas en la antigüedad, dan, ese testimonio, que, realmente, la profecía era verdadera, por la presencia del Señor Jesucristo, en medio de los hombres, que Dios, el Hijo de Dios, se encarnó, y venció al diablo, y resucitó, y nos dejó, el camino, para alcanzar la salvación, gloria a Dios, pero la profecía es la que da testimonio, hoy en día, también decimos igual, la profecía es la que, testifica, la profecía es la que da certeza, la profecía es la que da seguridad, la profecía es la que nos da convicción, la profecía es la que nos convence, que bendición, gloria al Señor, todos somos convencidos, con la profecía, de que Dios existe, el Padre, que existe el Señor, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que se encarnó, que el Hijo de Dios es verdadero, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, también vendría en medio de los hombres, a convencernos, a enseñarnos, a guiarnos, y por ese motivo, dice aquí, en el versículo 24, pero si todos profetizan, entra algún incrédulo, y inducto, por todos es que, convencido, por todos es, juzgado, ¿por qué? ¿por qué es convencido, juzgado? Convencido es, porque, ya la persona queda, clarísima, que Dios existe, gloria al Señor, queda clarísima, que el Espíritu Santo, existe, porque, el Espíritu Santo, le está enseñando, la bondad, le está enseñando, las cosas puras, las cosas buenas, ustedes creen, que ese mensaje, cuando el Espíritu Santo, le dijo a esa joven, no te comprometas, sentimentalmente, con nadie, va a llegar gente, a hacerte, a hacerte propuestas, en tu vida sentimental, pero no tienen buenas intenciones, ustedes creen, que eso es algo noble, o no, claro que es noble, que el Espíritu Santo, la está cuidando, la está guardando, de que cometa errores, la está orientando, le está abriendo los ojos, le está advirtiendo, que va a llegar gente, que no es sincera, con la que ella, no va a recibir, ningún fruto, y le está diciendo, guárdate, que yo te voy a indicar, quien es, eso es algo, bondadoso, algo generoso, algo puro, algo inspirador, que viene de parte de Dios, algo que da frutos, gloria al Señor, y también, es juzgado, porque la persona, siente que tiene que, que cambiar, que tiene que, esforzarse, que tiene que, poner de su parte, así le pasó a una hermana, que ella, tenía problemas con su esposo, que él no viene a la iglesia, y ella, discutía mucho con él, todo el tiempo, mantenía discutiéndole, reclamándole, en fin, porque pues, una persona que no viene a la iglesia, tiene los comportamientos propios, de alguien que, no conocía a Dios, y ella todo el tiempo, le peleaba, le discutía, le contendía, eso era insoportable, la situación, y él cada día peor, y ella también, le decía que viniera a la iglesia, trataba de obligarlo, y él le decía, no yo quiero ir a su iglesia, la ofendía, pero, hasta que ella un día, también, escuchó profecía, y el Espíritu Santo, le dijo, si tú quieres ver un cambio, en tu esposo, tú tienes que cambiar primero, entonces, ella, cuando el Espíritu Santo, le dijo eso, ella reaccionó, porque, le habló, le habló de su vida, le habló de cosas que nadie conocía, que ella era la del problema, allá en el hogar, y le dijo, tú tienes que cambiar primero, entonces, ella, dejó de discutirle, ya no le volvió a decir nada, lo dejó, empezó a tener paciencia, sin embargo, él, tuvo algunos cambios, pero no suficientes, y ella ya fue y le oró al Señor, y le dijo, Señor, yo me he esforzado, yo he luchado por este hogar, he tenido paciencia, tú me has ayudado, pero necesito que tú me ayudes más, y, después de esa oración, su esposo tuvo un sueño, y en el sueño, sin venir a la iglesia, en el sueño, él veía que estaba en un quirófano, y que, les traían el corazón, que el cirujano le quitaba el corazón, y que lo tenía en la mano, hacía una abertura, una incisión en el corazón, y sacaba una lámina, que era una lámina de oro, con el nombre escrito de la esposa, e incrustaba la lámina de oro en su corazón, y se lo volvía a colocar a él, él dice que al otro día, cuando amaneció, amaneció enamorado de su esposa, y que a partir de ese día, ya fue la primera vez que tenía ella, gloria a Dios, yo quiero que me lleves a la iglesia, yo he visto cambios en ti, y yo quiero que me lleves a la iglesia, y hoy en día, él está en la iglesia del Señor, entonces fíjense que la profecía es perfecta, porque la profecía, nos da seguridad, la profecía nos indica cómo actuar, la profecía nos da el camino, de cómo debemos proceder, que ella le tuviera paciencia, que ella no le discutiera, pero ya cuando no tiene solución, orar, cuando nos dice el Espíritu Santo, órame que yo te escucho, y Dios tiene los métodos, si en un sueño, o en una visión, o algo, una experiencia, Dios tiene todo el poder, nosotros lo tenemos todo en la vida, lo tenemos a él, gloria al Señor, no nos falta nada en la vida, bienaventurados somos, qué bendición tan grande, tener al Señor con nosotros, gloria a Dios, Dios es grande, Dios es bueno, y aquí cuando dice, en el versículo 25, lo oculto de su corazón, se hace manifiesto, eso es, eso es lo principal, que el Espíritu Santo, nos dice, nos dice, qué es lo que estamos viviendo, lo oculto de su corazón, se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorar a Dios, declarando que qué, que verdaderamente Dios, está entre vosotros, entonces es con la profecía, ese es el método, que Dios ha establecido, hoy en día, para convencer al ser humano, ese es el método, que Dios tiene, para que el ser humano, sepa, que Dios existe, que Dios es, que Dios es verdad, que Dios es real, esta semana, nos comentaban, el testimonio, de una hermana, en Australia, que quería quedarse, más tiempo allá, que quería quedarse, en Australia, otro tiempo, pero no tuvo forma, de sacar la visa, y no tenía dinero, porque tenía que, cumplir muchos requisitos, y que el Espíritu Santo, le dijo en la profecía, tú estás sufriendo, por tu estadía acá, pero yo te la voy a permitir, y que ya se le vencía el plazo, para permanecer en Australia, y que ella, ese día, dijo, bueno, me voy a migración, hablar allá, a ver si me dan, una oportunidad, o me voy para la iglesia, y que ella se vino, para la iglesia, y alabó, y que ya luego, al otro día, sobre el vencimiento del plazo, la llamaron de migración, y le dijeron, venga, que aquí, su papá vino, y pagó todo lo de su visa, entonces ella dijo, pero es que mi papá, está en Colombia, le dijeron, no, aquí vino su papá, y le dejó una nota, y en la nota decía, de parte de tu padre, que está pendiente de ti, y entonces, imagínense eso, eso son palabras mayores, palabras mayores, entonces, eso es lo que nosotros vivimos en la iglesia, por eso se llama, la palabra profética más segura, y por eso nosotros, nos tenemos que sentir, absolutamente felices, de lo que Dios nos ha dado, y hay un pasaje, que no alcanzamos a leer, pero se los dejo, como para que meditemos, porque es todo el fundamento, de la manifestación, del Espíritu Santo, en la iglesia, y como él nos convence, como su palabra profética, vive, y es segura, y hace todo lo que, el Señor Jesucristo, anunció, en San Juan 16, 8, 16, 7, San Juan 16, 7, el Señor Jesucristo, les dijo, yo me voy a ir, pero les conviene, que yo me vaya, porque va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo, que él va a estar con ustedes, y él los va a convencer, y ustedes van a ir, seguros, ustedes van a ir, por un camino, de seguridad, un camino, muy claro, camino de luz, y les conviene, porque el Consolador, va a venir, ustedes saben, que el Consolador, quien es, el Espíritu Santo, entonces dice, en San Juan 16, 7, pero yo os digo la verdad, estamos todos, ahí, pero yo os digo la verdad, os conviene, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, no vendría a vosotros, les conviene, va a venir el Espíritu Santo, más si me fuere, os lo enviaré, cuando él venga, que, convencerá, esa es la palabra, palabra segura, nos va a convencer, que verdaderamente, Dios está entre vosotros, que verdaderamente, Dios quiere lo mejor, para vosotros, que Dios quiere, que vosotros, deis frutos, y dice, cuando él venga, convencerá al mundo, de pecado, de justicia, y de juicio, de pecado, por cuanto no creen en mí, el que recibe, pero decía, cree inmediatamente, en el Señor Jesucristo, gloria a Dios, ha habido ateos, personas que no creen en Dios, que han venido a la iglesia, y hoy en día, creen en Dios, y en el Señor Jesús, y en el Espíritu Santo, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, porque, Dios hizo ese milagro maravilloso, y nos dejó la vida eterna, porque si el Señor, no hubiera resucitado, no habría vida eterna, o sea, tenemos la certeza, de la vida eterna, gloria a Dios, y por último, y de juicio, por cuanto el príncipe, de este mundo, ha sido, ya juzgado, es decir, que Dios está con nosotros, y por la profecía, si nosotros somos obedientes, y nosotros nos dejamos guiar, vamos a tener seguridad, en nuestros pasos, y el diablo estará lejos, desde nosotros, bendito el nombre del Señor, vámonos de pie hermanos, vamos a orar, para pedirle al Señor, que bendiga la ofrenda, y los diezmos, Señor de la gloria, presentamos delante tuyo, la ofrenda, y los diezmos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, Señor, te amamos Señor, te adoramos, gracias por todas las bendiciones, que le has dado a la iglesia, para poder construir los lugares, para poderse extender, por las naciones, para llevar el Evangelio, a los países, te amamos Señor, con todas las fuerzas, de nuestro ser, y también te agradecemos, por la forma, como has bendecido a tus hijos, en la vida material, como les has ayudado, como los has sacado adelante, en todos los has prosperado, te pedimos Señor, que cada día multipliques, en la vida de cada uno de ellos, en el nombre, del Señor Jesucristo, Amén. Vamos hermanos a cantar, el coro número 57, el Dador Alegre. Gracias Señor, te amamos y te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, te damos la honra, la alabanza, grande es el Señor. Aleluya, Dios bendice, el Dador Alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice, y es verdad. Dios bendice, el Dador Alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice, y es verdad. Aleluya, Dios bendice, el Dador Alegre, si lo bendice, la Biblia lo dice, y es verdad. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, así contribuyendo, el Evangelio extiendo, aleluya, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy, aleluya, Ya me ofrenda doy El Espíritu Santo le va a hablar a través del don de la profecía Y quienes hayan venido por primera vez Podrán sentarse aquí en esta parte que les estoy indicando Para que reciban y participen de esa palabra profética más segura Y quienes son residentes en este sector De modo que es un día maravilloso, gloria al Señor Es un día de mucha bendición El día en que llegamos por primera vez a la Iglesia del Señor Yo lo recuerdo hace 30 años Y fue el día más hermoso, el día más extraordinario Cuando recibí profecía por primera vez Yo creo que les pasó igual a ustedes Gloria a Dios Bueno, muy bien, vamos a escuchar testimonios Comencemos con la hermana, por favor, siga Luego con la hermana Gracias hermanos Testifico para engrandecer el nombre del Señor Que en abril del 2018 Fui diagnosticada con un quiste complejo En mi ovario izquierdo Yo le recordé al Señor su profecía En la cual Él me dijo que Él era mi médico Que Él era el que me estaría sanando Y que simplemente le orara, le clamara Y que le argumentara Entre tantos argumentos Yo le dije que yo quería servirle Y que yo no me podía enfermar El Señor en noviembre 26 del 2018 Hizo ese milagro en la segunda ecografía El médico al hacer el examen Se rió y me dijo Señora, usted tiene sus ovarios perfectos Y el Señor así Eso hizo este inmenso milagro Y se manifestó en mi vida De igual forma El Señor me dijo Que de uno en uno De dos en dos Estaría Atrayendo a su iglesia A los seres que yo más amo Y hoy testifico con gran alegría En mi corazón Que el Señor Ha traído a mi madre Y a mi hermana Lo testifico para engrandecer Y honrar el nombre del Señor Gloria al Señor Gracias a Dios Y le damos la bienvenida También a sus familiares Hermana Siga por favor Vamos a tratar de testificar así breve Como la hermana Para que podamos escuchar Varios testimonios Por favor Buenos días hermanos Para honrar y gloria del Señor Yo testifico que hace 22 años El Señor me hizo una bonita promesa Yo apenas en esa época Era una niña Tenía aproximadamente 16 años Y a las obras que yo visitaba Yo miraba a mi alrededor Y yo decía Será que en esta obra está mi esposo Porque yo visitaba muchas obras Cuando era pequeña con mi mamá Y así lo hacía por muchos lugares Y lo guardaba en mi corazón No se lo contaba a nadie Un día el Señor en su profecía Me dijo Y no mirarás a ningún hombre En ninguna de las obras Que tú visites Porque ahí no está tu varón De allí pues nada El lugar de la promesa El Señor me dijo Luego de algunos años Yo te estaré mostrando Y lo estaré confirmando A través de mis instrumentos Pasó el tiempo En alguna oportunidad Yo conocí a una persona En mi trabajo Lo invité a la iglesia Y esa persona Se quedó en la iglesia El Señor propició Todas las circunstancias Para que esa persona Me propusiera matrimonio Pedí orientación En la iglesia El hermano Daniel Caicedo Y el hermano Carlos Alberto Dieron la orientación Que si ese era mi esposo El Señor le mostró A través de sueños A toda mi familia Que viene de la iglesia A los niños A mi mamá A todos que ese era mi varón Y hoy ya llevo Trece años de casada Felizmente sirviéndole Con los dones Al Señor Y esto confirma pues La predicación Del día de hoy Amén Gloria a Dios Gracias al Señor Eso es importante Ese es un punto Muy importante hermana Ese testimonio Nos sirve para enseñar Lo siguiente Que a veces Las hermanas O los hermanos Piensan que necesariamente La esposa O el esposo Está acá en la congregación Ya Puede ser que no Puede ser que la persona Todavía no conozca La iglesia Puede ser que Sea una persona Un amigo Un compañero de trabajo De estudio Y que algún día Dios los traiga A la iglesia Eso si es importante Que las personas Primero antes de casarnos Sería la sugerencia Veamos que realmente Si aman a Dios Y que han entendido Y que han comprendido El valor De la manifestación Del Señor Porque eso va a ayudar Mucho en el matrimonio Porque si no va a ser difícil Pues empieza el esposo Empieza la esposa Vamos para la iglesia El domingo Al culto de once Él dice No yo me quiero ir Para otro lado No no vayamos a la iglesia No yo quiero otra cosa En semana tampoco No estemos juntos Para otro lado Entonces va a empezar A haber tantas dificultades Pero de todos modos La pareja puede estar En otro lado No necesariamente Tiene que estar En la congregación Entonces fíjense Dios como guía Y como se manifiesta Y es un camino seguro Gloria al Señor Bien sigamos con la hermana Por favor Buenos días hermanos Que el Señor del Cielo Los bendiga El Señor En su santa profecía Me venía diciendo Que Él me iba a dar Un hogar muy feliz Es así como Pasado el tiempo En base a la enseñanza Del día de hoy Yo me encapriché Con un hombre Sufrí un poco Pero un día Dije Dios Quiero que llegue Una persona Que cambie mi vida Que la haga diferente Y es así Como con un cuento De hadas Apareció Una persona Que estaba Trabajando Cerca de mi trabajo En un bus Y empezamos A hablar A conversar Y Dios Fue Sembrando Esa semilla Yo Seguía Encaprichada No quería Nada con esa persona Es así como Pasado el tiempo Me volví a encontrar Con esa persona Y Muy pasado el tiempo Dios Permitió Que Formáramos Un hogar Un hogar Que es lleno De felicidad De amor Y Y también Dios Hace más o menos Cinco años Dijo que iba a bendecir Mi vientre Y que me iba a dar Los hijos Como yo los quería En algún momento Yo decía Yo quiero Que mi esposo Sea de ojos claros Para que mis hijos Salgan de ojos claros Era Algo Muy Muy Mío Efectivamente Mi esposo Tiene ojos claros Y hoy en día Tengo a mi bebé Cargada Que es de ojos azules Y es la promesa De Dios Todo esto Lo testifico Para honrar Y gloria al Señor Muy bien Este testimonio Siga hermana Muy buenas tardes Hermanos Dios los bendiga Un saludo cordial De los hermanos Del municipio Del doncello Caquetá Bienvenido hermano Un aplauso Gracias hermanos Para los hermanos Del doncello Del caquetá Esperamos la visita También hermanos Que nos visiten Porque todos somos Una familia en el Señor Llegando a los caminos De Dios Hace 20 años Llegué con brujería Hechicería Y angustiado Desesperado Por lo material Por lo sentimental Y Dios me habló Y me dijo Solamente Ponga Su corazón En lo mío Póngase al día Sírvame Y así fue como Hermanos En ese entonces Comenzó El plan material De Dios Incluso Dios me dio La bendición De dar la firma Para la personería Jurídica El plan material De Dios Porque yo A mí no me gustaba La política Tradicional Y así fue como Dios me ha permitido Servirle Pero el enemigo Quería quitarme La vida Y trabajándole A Dios En el plan material Nos fuimos Para una vereda Una vía destapada Y yo le oraba A Dios Porque a mi esposa También le anunciaba A Dios Que quería quitarme La vida Dios me dio La oportunidad De participar Al consejo En el doncello Y nos dispusimos Para trabajar Y llegando A esa vereda Cruzamos Por un campo minado Más o menos De unos 100 metros Y comenzamos A hacer la labor Y comenzaron Los combates Y Dios Colocó Un hombre Y llamó Al comandante Y le dijo Que no nos Fuera a hacer nada Porque la misión De ellos Era llevarnos Cautivos A mi persona Y a los dos hermanos Y así fue como Nosotros Logramos salir Al otro día Y Dios permitió Que lloviera Demasiado Y al cruzar Por ese terreno Pasamos cerca Por las minas Y los cilindros Que no habían explotado Y así fue Como el Dios Del cielo En aquel entonces Nos dio el triunfo De la gobernación En el Caquetá He testificado Para la honra Y gloria del Señor Bueno Gloria al Señor Gracias a Dios Por su protección La parte de atrás ¿Hay alguien más o no? Entonces volvemos allí Hermana Muy buenos días Hermanos Yo testifico Por la grandeza Del Señor Estoy aquí Vengo de la obra De Carvajal Hermano Les manda muchos salidos El hermano Elkin Gracias hermana Estoy aquí Por promesa Del Señor Me dijo Que estaría Conociendo Una obra nueva Pero yo Cuando inauguraron En la iglesia Yo le pedí al Señor El día que yo vaya Deseo en mi corazón Que el hermano Carlos Alberto Este Y ese anhelo Me lo ha cumplido El Señor Soy feliz Por eso También el Señor Me decía Que orara por los míos Que a ninguno De ellos Le iba a ocurrir Nada Así fue Esta semana En el Huila Tengo un primo Maneja una camioneta Y los Como se dice Los secuestraron Le pidieron un servicio Lo sacaron Hacia campo abierto Lo cogieron Lo amarraron Duró dos horas Para desatarse Pero gracias a Dios El Señor Le guardó la vida Esto lo he testificado Para engrandecer El nombre del Señor Amén Gloria al Señor Gracias por su cariño Hermana Y bienvenida Gloria a Dios Por todo Siga hermano Buenos días hermanos El Señor Les bendiga Amén Yo testifico Para la gloria Y honra del Señor El Señor En su santa profecía Hace aproximadamente Trece años Me dijo Que vendría Para mí Un traslado De bendición Hermanos Yo me encontraba Muy cerca Aquí a la ciudad De Bogotá Estaba en Facatativá Estaba muy bien Laboralmente Y dije Bueno Quien sabe Que será La promesa No llevaba Mucho tiempo En la iglesia Pero Salí trasladado Para el Medio Caguán A una situación Bastante Complicada Muy difícil Y es así Hermanos Como Cada vez Que testifico Esto Se escuchan Los mismos Sonidos Y susurros Pero hermanos Si Fue de mucha bendición Porque estando allí Hermanos Aprendí a valorar Mucho más El hecho De poder Venir a la iglesia A congregarme Estando allí Valoré Muchísimo Más El matrimonio Que Dios Me había Concedido Siete días Antes De que Llegar A ese Traslado Y estando allí Hermanos Mi familia Me valoró Mucho más Hermanos Pero lo más Importante De aquella bendición Es que tuve La oportunidad Que en aquellas Situaciones Difíciles Tuve la oportunidad De hablar de Dios Porque me preguntaban Y usted Por qué Conserva Tanto la calma Y por qué Siempre tiene Una sonrisa Y tenía la oportunidad De decirles Porque es una promesa De Dios Lo que estoy viviendo Y algo bueno Tendrá que venir Es así hermanos Que yo podía Asistir a la Iglesia Cada cuatro O cinco meses Y No había internet No había teléfono No había absolutamente Nada Me refugiaba En las lecturas En los himnos En los coros Que podía tener En medio magnético Y es así como En una de esas De esos permisos Que pueden ir a la iglesia El Señor Me dice Y me agrada La forma Como has aceptado Mi voluntad Y quiero que reconozcas Que soy Un Dios vivo Y de poder Y un Dios De cosas grandes Y pídeme Lo que quieras Pídeme Lo que quieras Porque Has asumido Mi voluntad Y no has pedido Nada Y simplemente Estás dedicado A vivirla Con agrado Hermanos Como un niño Pequeño Llego yo A mi casa Muy feliz Y le digo yo Al Señor Tú me has dicho Que te pida Lo que quiera Ok Aquí voy yo Con mis imposibles Estos son Mis imposibles Señor Mis imposibles Es poder ir A la iglesia Eso para mí Es imposible Porque yo no puedo Ir a la iglesia Mis imposibles Es estar cerca A mi familia Mis imposibles Es poder hablar Con ellos Porque No podía hacerlo Con regularidad Mis imposibles Es tener Un buen ambiente De trabajo No que sea Tan hostil Y el Señor Hermanos Me concedió Aquella bendición Porque mi siguiente Traslado Fue muy cerca Allá donde dice El hermano Don Sello Fue a Florencia Caquetá Y cualquiera diría No Que situación Tan difícil No hermanos Mi siguiente traslado Fue en frente De la iglesia Amén Gloria a Dios Hermanos La casa Que recibía Sin nada Era justo En frente De la iglesia No podía estar Más cerca Más cerca Sería en la iglesia Yo le dije Que quería Un trabajo Cerca a la iglesia Pues la casa Tenía salida Por la parte De atrás Y yo salía Por la parte De atrás De mi casa Y entraba Al batallón Entonces Hermanos Es así como Mi ambiente laboral Desde aquel entonces Se ha visto Favorecido Por la gracia De Dios Me ha permitido Que siempre Pueda hablar Con mi familia La valore mucho Y mucho más Mi esposa Acaba de testificar Yo fui la promesa De ella Bueno Muy bien Sí hermano Y es así hermanos Como el señor No me ha permitido Faltar por más De ocho días A su iglesia El señor Para el señor No hay nada imposible Así es hermano El señor Me dijo En la siguiente profecía El problema es que Estaba mal de tiempo Y ya para terminar Y no volverás a tomar Un arma para defender Tu vida Hermanos Hace 13 años Por obvias razones Tengo que tomar Las armas Porque es mi profesión La que amo Pero nunca más Tuve que volver A tomar un arma Para defender Mi vida Y esto lo testificó Para gloria Gloria a Dios Maravilloso hermano Gracias al señor Bien vamos a escuchar Rápidamente hermana Hermana y la hermana Y finalizamos ahí Y preparamos un coro Que se denomina Un rayo de luz Que creo que es el 24 Ya les confirmo Bien hermana Buenos días hermanos Testifico para darle La honra y la gloria Al señor El señor me dijo Hija Y no será el hombre Que te dé mis cargos Importantes En mi obra espiritual Ni en mi obra material Si no será A través de sueños Perfectos Que te estaré Guiando y obedecerás Es así Que tuve Un sueño Días antes De la inauguración De este maravilloso Templo Donde Alguien me cogió Rapidísimo Del brazo Y me dijo Señora Señora Usted va a trabajar Para un concejal Y mientras íbamos corriendo Porque me llevaban Rapidísimo Yo estaba preocupada Porque yo dije Los únicos concejales Que yo trabajo Es de De los de nosotros Y mientras que íbamos llegando Había un arco brillante Y dos manos Abrieron Las cortinas brillantes Y una mano me dijo Este es el concejal Con que usted Al cual usted va a trabajar Y era el doctor Jairo Cardoso Estaba brillante Divino Y yo me sorprendí Muchísimo Porque dije No, ya él no es concejal Entonces yo Lo que voy a hacer Y es así Que el Señor Hoy en día Soy parte del equipo De baños De este maravilloso Templo Me sorprendo mucho Porque lo hago Con tanta alegría Tanto gozo A pesar de que soy Una persona llena De enfermedades Pero nunca estoy cansada Y todo esto Se lo glorifico Y le doy la honra A mi Padre Celestial Amén Gloria a Dios Muchas gracias hermanas El testimonio Es para enseñar Que Dios nos da La revelación O nos da la profecía Pero la interpretación Solo la tiene Él Y cuando se cumplen Las cosas O pasan Nosotros venimos a entender Gloria a Dios Ella entendió El sueño De una forma Pero era de otra manera Bien, hermana Último testimonio Y es el coro 23 Un rayo de luz Buenos días hermanos El Señor Los continúe bendiciendo Yo vengo de la obra De Viña del Mar En Chile Bienvenida Qué bueno tenerla aquí Es una promesa Del Señor cumplida Que yo estuviera Aquí en este lugar Yo tenía un gran anhelo De poder conocer Esta obra Porque Bueno yo soy de aquí De Bogotá Pero el Señor Hace nueve años Me venía prometiendo Que yo iba a estar Cambiando de vivienda Y es así La palabra del Señor Se cumplió Llevo cuatro años Viviendo en Chile Y cada vez Que yo venía A visitar A mi familia Por promesa Del Señor Yo veía la obra En construcción Y yo decía ¿Cuándo? ¿Cuándo la van a terminar? Y bueno es una promesa Del Señor Que esté aquí En este lugar También quiero testificar Que el Señor Me venía prometiendo Que en aquella nación No me sintiera sola Porque efectivamente Yo soy quien vive Allá sola Toda mi familia Está acá Y su palabra Se ha cumplido Porque efectivamente Tengo una familia Espiritual Muy linda Muy grande Allá en Viña del Mar Y en todo Chile Y en todas las naciones El Señor El Señor Me dijo Que iba a estar Bendiciéndome En mi lugar De trabajo Y que iba a estar Cruzando fronteras Y así ha sido El Señor Me ha permitido Conocer otros lugares Y así mismo Sus obras En otros lugares Podría quedarme aquí Contando todas las promesas Del Señor Pero entiendo Que el tiempo Es cortico Así que Todo lo testifico Para darle la gloria Y la honra al Señor Gloria a Dios Bienvenida Saludos Saludos hermanos Pogámonos de pie Y vamos a cantar Este hermoso Coro 23 Un rayo de luz Después oramos Por las peticiones Y liberación Y sanidad Finalizamos la reunión Y quienes vienen Por primera vez Podrán recibir Procesía en esta parte Y quienes sean Residentes En este sector Muy bien Gloria a Dios ¿Contentos con el Señor? ¿Contentos con los testimonios? Nuestro Dios Es grande y poderoso Gloria a Dios Bien Cantemos Número 23 Gracias Señor Así como enviaste Un rayo de luz A la vida del apóstol Pablo También hoy Nos envías Un rayo de luz Con la palabra profética Más segura Que alumbra Como antorcha En nuestra vida Aleluya Estamos agradecidos Contigo Te veneramos Te adoramos Te honramos Señor Por tan grande bendición Nuestras almas Nuestro corazón Reboza de alegría Por tu bendición Alabanzas al Señor Un rayo de luz Un rayo de luz Del cielo cayó Un rayo de luz Del cielo cayó En vida de Pablo En vida de Pablo En vida de Pablo Que lo transformó Aleluya Aleluya Señor Y yo te pido En vida de Pablo En vida de Pablo En vida de Pablo Que lo transformó Aleluya Aleluya Señor Y yo te pido Que mandes En rayo Potente y divino Potente y divino Tu santo poder Y yo diré Amén Para siempre Amén Y yo diré Amén Para siempre Amén Gracias Señor Te bendecimos Te alabamos Te glorificamos Vamos a orar hermanos Bendito Señor Te amamos Con todas las fuerzas De nuestro corazón Eres adorable Eres bueno Eres grande Inigualable Poderoso El único Y el verdadero El Dios Creador del cielo Y de la tierra El Dios viviente Gracias por la forma Como nos guías Por la palabra profética Más segura En nuestra vida Por la Esa antorcha Que alumbra Nuestros caminos Señor Hacia la vida eterna Y que nos dan Felicidad y paz En esta vida terrenal Gloria a Dios Para que el gozo Se aumente Señor Y como tú Nos lo has prometido Que escuchan Nuestro clamor Nuestra petición Te pedimos Por la iglesia En las naciones Te pedimos Por nuestra hermana María Luisa Tu bendición plena Tu respaldo Y tu felicidad Y los triunfos Y bienaventuranzas Más y más Sobre tu ungida Señor Gloria a ti Y sobre tu pueblo Todo Que tu Señor Les des Libertad espiritual Los libres Señor Del mal De los peligros De las trampas De los obstáculos Del maligno Que des grande Liberación Señor Que quites espíritus De enfermedad Que nos des La vitalidad Señor Y la salud Para servirte Para recibir Los dones espirituales Y nos perfecciones Y nos limpies Y nos transformes Y renueves Para que demos frutos Al ciento por ciento Que tu Señor Nos bendigas En la vida material En la vida laboral Sentimental Familiar Y en cualquier Petición Que tengamos Conforme tu voluntad Que es agradable Y perfecta Que sea lo que nos Convenga Señor Que tu siempre Nos das lo mejor Gracias te damos Llévanos Señor Con tu protección Y respaldo Siempre Te amamos Te bendecimos Gracias Adorable Dios En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Bendito el Señor Quienes hayan venido O quienes hayan Tomado la decisión De bautizarse En agua Les vamos a dar Una capacitación En la parte de arriba Al lado izquierdo En la parte de arriba Allí se les va a preparar Para el bautismo En agua Que se va a llevar A cabo el próximo sábado Entonces los invitamos A que se ubiquen Allá en el segundo piso Allá donde está la platea Al lado izquierdo Y ahí se les va a dar La capacitación A quienes tomaron La decisión De bautizarse en agua Y a todos los demás A toda la iglesia En general Un abrazo muy fuerte Que sigan disfrutando Este domingo Y que gloria a Dios Por todas sus bendiciones Y sus maravillas Y que que felicidad Estar reunidos Y ya después de Cumplir con el Señor Y congregarnos No queda sino Sonreír y disfrutar Gloria a Dios Un feliz resto de día Para todos Y un saludo Para todos nuestros hermanos Que están en la conexión Por internet Dios los bendiga a todos Dios los bendiga a todos Gracias por ver el Señor